Soñá despierto, llega Corteo, el más bello espectáculo del circo visolar, por éxito absoluto en nuevas funciones, del 3 al 25 de mayo en Córdoba, en el Complejo Feriar Córdoba, y del 7 al 29 de junio en Buenos Aires, en el Complejo al Río Vicente López. En Corteo, vas a poder disfrutar de todos lados con su carpa 360 grados, entradas en venta antiquetech.com.ar, tres cuotas sin interés para clientes BBVA francés, invita Unicenter. Corteo del Cirque du Soleil, vení a soñar despierto.